Con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hermanos y hermanas, hemos clausurado ayer en el tiempo de Pascua, con la solenidad de Pentecostés. Reanudamos el tiempo ordinario, octava semana del tiempo ordinario. Y hoy tenemos una fiesta, María Santísima, Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. María Santísima, una presencia permanente en la historia de Dios, en la historia del pueblo de Dios. Siempre digo, hermanos y hermanas, que si Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unieron tan estrechamente a esta mujer, a la nueva economía, unieron tan estrechamente a esta mujer, en la redención de la humanidad. ¿Por qué nuestros hermanos evangélicos la apartan? La apartan a María Santísima de su Iglesia. El ser humano que más colaboró a la redención de la humanidad. Nuestros hermanos evangélicos la apartan de la Iglesia. Ella es madre de la Iglesia. Jesús le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y el discípulo amado es la representación, es la figura de la Iglesia fiel al pie de la cruz. Como siempre decimos, la Iglesia fiel al pie de la cruz debe recibir a la Madre de Salvador. La Madre de Salvador no tiene espacio en la Iglesia o en la comunidad. En la comunidad protestante. No tiene espacio. La han dejado fuera. La Iglesia ortodoxa y en la Iglesia católica. La Madre de Salvador tiene una casa. Tiene un espacio. Bien, hermanos, hermanas, que María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros para que provoquemos pronto en República Dominicana este gran salto cualitativo. Ella es la Madre de la Altagracia, protectora de este pueblo. Que ella nos inspire la acción pastoral adecuada para lograr prontamente la adoración perpetua y el rezo del Santo Cenacuio en todas las capillas y parroquias de República Dominicana. Católicos, despertemos. Católicos, empeñémonos. Católicos, creamos en el poder de la oración, en el poder de unos brazos en altos, en súplica, poderosa al Dios de la historia, al Dios soy el que soy, Moisés. Mientras él tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Mientras bajaba los brazos, vencía a Malek. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil. Y la oración tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento humano. Católicos, creamos en el poder de la oración y demostrémoslo con la adoración perpetua y el rezo del santo cenáculo. Bien, hermanos y hermanas, reanudando el tiempo ordinario, vamos a continuar nosotros con nuestro comentario a los Salmos. Hoy tenemos el Salmo 56, versículos del 2 al 3, dice, Misericordia, oh Dios, que me pisan, me atacan y me oprimen todo el día. Todo el día me pisan mis enemigos, son muchos los que me atacan desde la altura. Sabemos, hermanos y hermanas, que debemos leer algunos versículos de Salmos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, a la luz del Nuevo. En el fondo, el salmista pide la venganza de Dios contra los enemigos. La eterna verdad nos ha enseñado, amen a los enemigos y oren por aquello que les persiguen. Aquello que nos persiguen, debemos orar, ser pacientes, jamás maldecir, jamás pedir a Dios la justicia divina, que caiga la justicia divina sobre el enemigo. Recordemos, hermanos y hermanas, este cambio fundamental que Jesús nos da. Juan y Santiago piden jarayos y centellas contra los samaritanos que impiden el paso de Jesús. Pero Jesús, hermanos y hermanas, se lo prohíbe. No estamos ya en la ley del talión, en la destrucción del enemigo. El enemigo se le ama y al que nos persigue se ora por él. No para que caiga el peso de la justicia divina, sino por el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, misericordia, oh Dios, que me pisan. Inclusive, si hay algún ser humano que nos pisa, Señor, misericordia, dame fortaleza para yo amar a este ser humano. Ten misericordia de él, perdona sus culpas y pecados. Me atacan y me oprimen todo el día. Podemos dar un sentido espiritual simbólico. Me ataca todo el día la lujuria. Me ataca todo el día la blasfemia. Me ataca todo el día la pereza. Me ataca todo el día el desamor. Me ataca todo el día la indiferencia. Me ataca todo el día la envidia. Ayúdame, Señor, a superar estos enemigos interiores. La envidia, la soberbia, la lujuria, el enojo, la violencia, la cólera, los siete pecados capitales. Ten piedad y misericordia de mí, Señor. Ayúdame a vencer estos mongruos interiores que me quieren apartar de ti. Todo el día me pisan mis enemigos. Todo el día viene la soberbia y me pisa la envidia, el rencor, el desamor, la pereza. Entonces podemos, hermanos y hermanas, aplicar esta oración. Estos enemigos, el pecado. Los pecados que yo cometo, que son mis peores enemigos. Bien, hermanos y hermanas, que María Santísima en el día de hoy fiesta, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros para que la Iglesia universal sea esa Iglesia fecunda, esa Iglesia santa, esa Iglesia inmaculada, esa Iglesia cuya máxima expresión es María Santísima, la Iglesia que jamás se ensució, la Iglesia que jamás pecó. Oh María Santísima, intercede por nosotros para que como tú siempre seamos fieles al dador de la vida. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, confídenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Luega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los signos de los cielos, Amén Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios feliz Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en tu necesidad, tu madre Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José De nuestras constelaciones de amor Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Luega por nosotros Jesús, en ti confío El váyó El váyó En ti confío El váyó El váyó El váyó El váyó El váyó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video